Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es David Vázquez Aguilar, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Guascalientes. Actualmente estoy cursando segundo cuatrimestre, apenas estoy empezando, pero en este video me gustaría comentar qué es lo que me ha gustado, qué es lo que se me ha hecho interesante de la carrera y de la universidad. Y también por otro lado me gustaría comentar qué es lo que a mí en lo particular puedes aspirar después de cursar esta carrera y en esta universidad. Y bueno, me gustaría empezar con el cuatrimestre de Propedéutico. En ese cuatrimestre conocen las materias, te das cuenta qué materias vas a llevar y también te das cuenta que las materias son muy diversas, que van encaminadas a varias ramas. Y a mí en lo particular me ha gustado mucho que la carrera sea muy diversa, muy amplia y que sea también muy práctica. Entonces, bueno, a la nueva generación le va a tocar un inicio diferente, pero la carrera se presta, se presta para conocerla y para que te des cuenta qué tantas áreas de oportunidad tiene la ingeniería industrial y en la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Y bueno, por otro lado, en la universidad hay muchas áreas de oportunidad, ya que tiene sistema bilingüe, entonces ofrece varios idiomas. Y ya relacionándolo con la carrera, por el sistema bilingüe que tiene, ya imparten materias completamente en inglés. Entonces son áreas de oportunidad que puedes tener después de que cursese esta carrera. Ahorita, en la actualidad, en una empresa, si no hablas inglés u otro idioma, no aspiras a un poco más. Entonces hay que tomar esas áreas de oportunidad, hay que tomar lo que nos están ofreciendo, que es el idioma, que son las materias diversas y la práctica. También se me hace muy interesante que hay mucha práctica en la carrera, tanto en la misma universidad, en laboratorios, como prácticas en la empresa. Y es lo que uno se va convenciendo que la carrera de ingeniería industrial es muy diversa, ya que después de cursar esta carrera, puedes entrar tanto a cualquier giro de empresa, ya sea textil, automotriz, etcétera, como en cualquier departamento. Por ejemplo, está en producción, en finanzas y en cualquier rama puede entrar la ingeniería industrial. Incluso cuando vas conociendo la carrera, te das cuenta que puedes aplicarla en la vida cotidiana. Es también lo que me ha gustado mucho y me ha hecho muy interesante que puedes aplicarla en cualquier lado. Tanto que te acomodes tiempos, tanto en casa, como en el trabajo, como en la escuela. Es muy versátil, muy amplia la carrera. Gracias. 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 Gracias.